La derrota y humillación de los cuatro nobles por parte de Leon fue bastante despreciable y en especial en la novela. Aunque el anime trató de dar su fuerte intento para tratar de retratar en lo máximo posible la crueldad del protagonista al humillar a estas personas, aún así le faltó un poco más para poder ser magnífico y glorioso. Después de todo, a medida que vamos leyendo los textos, en nuestra mente se forma la figura de una escoria de un villano completo que está dispuesto a cargar con el odio de todos los nobles que se encuentran dentro del coliseo, enemistarse contra el príncipe y el reino entero solo por un simple capricho de golpear a las personas que odia y de paso darle una lección de vida a estos niños ricos de mami y papi. Por supuesto también debes quitarse de todo el furor y la frustración que le habían generado estos personajes jugables al momento de rescatar su videojuego. También quería decirles unas cuantas verdades ahora que los tenía de frente. Pero si te interesa saber cuál fue la verdadera humillación que Leon sometió a estos sujetos, una explicación más detallada sobre cada una de sus acciones, por favor te invito a que te quedes en este video, pues vamos a realizar un contraste, una comparativa entre el anime y la novela para resaltar los principales datos curiosos, más relevantes e interesantes que estoy seguro que te van a encantar. Así que, sin decirlo durante más tiempo, empecemos con número 1. La primera derrota, la de Brad el Púrpura, podría ser considerada dentro de los textos como una ejecución pública de tortura física. Y también fue la más diferente en esta versión, porque antes de que empezara el combate, Brad se había molestado tanto de que su adversario sacara una pala para desafiarlo. Entonces, antes de realizar el juramento, en donde se prometían que sin importar el resultado de este combate, incluso si morían en él, no existirían rencores ni por parte de su familia o por parte de sus amigos. Él ni siquiera alcanzó a decir ese juramento y se lanzó directamente para acabar con Leon. Quería apuñalarlo en el pecho, evidenciando su deseo pleno de ejecutarlo en el acto. Lo que no esperaba es que Arrogant se movería más rápido de lo que él era capaz de procesar. Y para cuando se dio cuenta, la mano derecha de la armadura gigante y negra estaba sosteniendo el brazo de la armadura púrpura y después, utilizando una presión que no tendría sin iguales, empieza a inmovilizarlo al ponerse justo detrás de él. Brad estaba incrédulo y empieza a entrar en un ligero pánico para tratar de deshacerse de esta llave que le habían aplicado. Pero Leon le dice en una forma tranquila, oye, tranquilízate, el duelo aún no empieza y ni siquiera hemos hecho el juramento. Mira, el referí nos está regañando. Todos se sorprendieron ante esa proeza, principalmente porque la armadura Arrogant, al ser tan grande, físicamente no debería ser capaz de poseer tales velocidades. Y la más sorprendida de todas era la mujer que estaba representando, es decir, la villana verdadera pretendiente del príncipe Julius. Doy este rodeo porque en este momento acabé de olvidar su nombre, más adelante lo recordaré, discúlpenme. Volviendo al caso, una vez que el duelo empezó después de decir el juramento predeterminado, Brad, en un ataque de rabia al estar liberado, intenta arremeter en contra de Leon nuevamente, activando sus lanzas que tenía en su espalda. Un ataque en cruz por todas las direcciones, pero Leon simplemente, como lo vimos en el anime, levanta su pala y golpea la armadura del púrpura. Ergo, otra diferencia abismal sería el daño que había sufrido el chico, porque el putazo fue tan fuerte que su armadura salió volando varios metros en el aire hasta que se estrelló contra la pared del coliseo y luego cayó al piso. Mayor parte de su sistema había sido averiado y destruido. Mientras Brad estaba tratando de ponerse de pie, Leon recuerda que este personaje es un marica completo para el dolor, no es capaz de resistirlo o sobrellevarlo. Entonces, al ponerse justo delante de él, levanta su pierna derecha y empieza a presionar el pecho de la armadura. Crujidos empezaban a sonar mientras Brad empezaba a gritar de miedo y pánico. Entonces, aquí es cuando Leon, para humillarlo delante de todos le dice, oye, más te vale que te rindas lo más pronto posible. De lo contrario, mi pie seguirá aplastando el robot hasta que finalmente mueras. Luego de escuchar esa amenaza, Brad empieza a temblar y grita que se rinde, que no quiere participar más y que tiene miedo. Y después de decir eso, él levanta la pierna de Arrogance. Le dice al árbitro de que él se acababa de rendir, entonces debería decretar su victoria. Así fue como sería la primera verdadera humillación del capítulo. Número 2. Sobre la crueldad de Leon sobre los demás estudiantes dentro del coliseo. ¿Recuerdan un momento que Angélica, por fin recordé su nombre, dijo de que él era un hombre bastante malvado, para que después Olivia la reprendiera y dijera de que él era un hombre muy amable? Pues resulta de que, como lo dije en el anterior video referente a esta serie, él había conseguido 500 monedas de oro blanco para apostar. Este premio hizo que a la mayoría de los nobles se les hiciera agua a la boca y empezara a reunir préstamos por donde no tenían dinero de amigos, familiares, endeudarse, ofrecer todo lo que tenían para ganar dinero fácil pensando de que los príncipes iban a ganar fácilmente este combate. Y ahí es en donde radica la maldad. Leon incentivó a que estos muchachos hicieran eso con el propósito de perder, pues él sabía perfectamente de que este combate estaba ganado gracias a que conocía las debilidades de los príncipes e incluso también tenía un mejor armamento. Eso es sinceramente malvado, poner un premio tentativo para que todos entreguen su dinero a unas sabiendas de que él mismo iba a ganar. Y otra cosa que me gustaría recalcar es que las únicas personas que habían apostado por Leon era él, sus dos amigos, quienes poseían los boletos rojos y su maestro en las fiestas de té. Por eso, aunque todos dentro de este lugar estaban callados por la victoria de Leon, el maestro era el único que se levantó a aplaudirlo de una forma caballerosa. Después de todo, la prima de su salario estaba en juego. Número 3. Sobre la humillación de Krek. Este fue diferente. Sabía que lo que más tenía en su haber era el orgullo de guerrero. Entonces, se aseguró de aplastarlo, de demostrarle de que él no era nadie. Y para eso, utilizó la estrategia de destruir su armadura que de por sí ya se encontraba en pésimas condiciones. La batalla sería más o menos como lo pudimos apreciar. Greg tratando de dar golpes a la armadura de Arrogant, pero este las interceptaba, las bloqueaba. Llegó un punto en donde Arrogant utiliza su pala y rompe la lanza de Greg. Él rápidamente salta hacia atrás y aquí encontramos la diferencia en la batalla. Él trata de utilizar su sistema de propulsión para volar, pero antes de que él diera un despegue completo, para cuando su pierna se encontraba a la altura de la cabeza de la armadura negra, Leon extendió el brazo y agarró el pie de esta armadura roja. Y luego le dijo ahí que tenía que cuidar mejor de los utensilios, de las herramientas que iba a utilizar en el combate. Y luego, llevándolo con gran presión, lo azota contra el suelo. Y ahí es cuando empieza el procedimiento de desarmar su armadura hasta que finalmente solamente quedaba el piloto. Ahora bien, en el momento en el que le decía de que él era débil, era un enclenque, que realmente quería acabar esto lo más pronto posible, en el anime se miró un poco despreciable, como un villano. Pero en la novela, él le dijo varios comentarios de una forma más decente, más elegante, como para demostrarle que era débil ante todos los nobles. Dijo que lo había sobreestimado. Reconoció de que Leon no tenía mucha habilidad en el combate, mientras lo decían alto. Él no era el mejor, ni tampoco el más fuerte. Sus habilidades eran promedio, tirando a mediocres. Su experiencia era poca, solamente tenía la ventaja de una armadura. Pero, a lo largo de su vida como aventurero, ha conocido a personas realmente increíbles. Y las habilidades de Greg ni siquiera alcanzan a llegar las del promedio. Si él saliera en el mundo real a enfrentarse a personas corrientes que dedican su vida a la aventura, ni siquiera estaría dentro de los normales. Después empezó a despreciarlo, diciendo de que él siempre criticaba a aquellos que no tenían experiencia en la batalla. Pero, a la hora de la verdad, éste ni siquiera tiene la misma fuerza que un soldado raso. Mientras decía esas palabras, el orgullo de Greg empezó a romperse. Por lo único en lo que él sacaba pecho, estaba siendo desmoronado delante de todas las demás personas. Y lo peor de todo, es que él mismo se lo creyó. Entendió, a partir de ese momento, que todo lo que él decía era pura palabrería, y que de verdad, él no era fuerte. Número 4. Sobre la derrota de Chris. Efectivamente, este muchacho era un experto espadachín. Desde que era niño, su padre lo había entrenado para que dominara el arte de la espada. Su padre era un maestro de la espada, el rango más alto que podías encontrar dentro del país. Y su hijo, después de los 15 años, finalmente se encontraba en un experto, es decir, un rango justo debajo de él. Cuando se tratara en términos de combate cuerpo a cuerpo, no tenía igual a los rivales. Es por eso que Leon entendió que un combate a melee podría ser peligroso, y por eso se apartó para empezar a dispararle. Ya que una de las principales fallas, o debilidades que poseía este personaje, es que al enfocarse tanto en el combate cuerpo a cuerpo, no desarrolló ningún tipo de ataque a distancia ni defensa a los ataques lejanos, lo cual lo hizo un completo inútil en la guerra. Y sobre todo, para enseñarle esta dura lección, envió los drones con balas que no causaban daños a la armadura, pero que sí generaban impactos bruscos para que el piloto pudiera sentirse el movimiento dentro de la armadura, y se diera cuenta de que era impotente. Entre más tiempo las balas llovían ante él, no se podía mover, y la sensación de que nada de lo que había practicado hasta ahora servía, se aprovechó y empezó a carcomer su corazón. Finalmente, en un arrebato de sin importarle la condición de su armadura a la de él, salta para tratar de golpear a la armadura a Arroganz, y aquí es cuando él, con la mano desnuda, la destruye la espada. Greg cae al suelo y empieza a quejarse diciendo de que, ¿por qué le pasa esto si él ha sido una persona que desde pequeño ha trabajado duro? Renunció a casi todo solamente para poder aprender el uso de la espada. Y aquí, nuevamente Leon, el villano, le dice exactamente cuál es su falla, y a diferencia del anime que empieza a decirle por qué no buscas a Consuelo o a María para que ella tenga o te compadezca, le dice de que realmente el esfuerzo no significa de nada si no está bien encaminado, idiota. Usa la cabeza. ¿Crees que en época en donde existen las armas de fuego, la espada tiene algún tipo de cabida en este lugar, en este mundo? Le estaba diciendo de frente que, a pesar de que él se haya esforzado mucho a lo largo de su vida, todo eso fue inútil, pues realmente no le iba a servir de nada en el mundo real. Sencillamente perverso, hijo de puta. 5. Sobre la derrota de Jirik, el Princeso Verde. Si tuviera que condenotar las ligeras diferencias que encontramos en la novela, sería el momento en la preparación antes de que ellos entraran al combate. Después de darse cuenta de que tres de sus amigos habían sido derrotados de la forma más miserable posible, él llamó a todos los técnicos que estaban a su disposición para hacerle modificaciones de emergencia a su armadura. Les pidió que pusieran el armamento más pesado con las balas de mayor calibre que pudieran tener en este momento. De hecho, su armamento ya no era apto para duelos, porque la vida de su adversario podría correr peligro. Era un armamento de guerra. Y aunque en un príncipe ellos trataron de renegar esta orden, él los obligó utilizando su autoridad y poder. Otra cosa que quisiera recalcar es la forma en la que humilló a este príncipe. Resulta de que en este universo no existen las grabadoras ni la forma para poder grabar los audios o los videos del entorno. Pero aún así, Arrogance tenía esa función. Jirik no lo sabía y pensaba de que era algo que acababa de inventar, pero aún así no le daba crédito. Le decía que como esta cosa no existía y no era común en el mundo, no le iban a creer. Dirían de que es gracias a la magia y simplemente fue modificado para que se escuchara con la voz parecida a la de él. Pero aquí es cuando él hace una amenaza inteligente. Pronuncia. La verdad no interesa si la gente cree en esto o no. Lo que sí importa es que exista un atisbo de duda y una vez las personas empiecen a sospechar. Y si mi familia es lastimada, estas dudas se harán realidad y se irán en contra del príncipe. Porque el audio decía, si no quieres que tu familia y tú corran peligro, más te vale que renuncies a este duelo y pierdas de una buena vez. Entonces, si él ganaba y eventualmente su familia resultaba lastimada, el nombre del príncipe quedaría manchado. Y el pueblo en general empezaría a pensar sobre el príncipe diciendo, así que él es el tipo de noble que hace esas cosas despreciables, que prefiere amenazar a quien retó para ganar y llevarse la victoria sea como sea. Simplemente ganando más y más vilipendía, repudio de parte de sus propios súbditos. Aquí Jake dice que si eso llegara a ocurrir, él tomaría toda la responsabilidad de que él actúe por cuenta propia. Y después le dice, oye, ¿estás bromeando? ¿Recuerdas el acoso que estaba sufriendo María por parte de las subordinadas de Angélica? A pesar de que ella les dijo a ustedes que no tenía la intención, ni tampoco les dio la orden a ellas para que la molestaran, a ustedes, los nobles estúpidos, ni siquiera les importó. Consideraron que las acciones de los subordinados tienen que ser respondidas por su jefe. Ahora, si ustedes mismos lo hicieron, ¿creen que no les va a pasar dentro de un futuro? Ustedes verán, si tú atacas a mi familia, la reputación del príncipe, eventualmente será destruida y será por tu culpa. Después de decir eso, el espíritu de lucha del pequeño guerrero se rompió y luego, con un putazo de pala, cayó al suelo. Número 6. Y como último dato que te puedo entregar, es referente a el sentimiento que sintió Angélica cuando nuestro querido Leon le dijo a los príncipes que a diferencia de ellos, a él no les gustaba atormentar a los débiles. Después de escuchar esa frase cuando se la dijo a Greg, ella tomó una especie de mirada despectiva para sí misma y dijo con que así es como Leon me mira a mí, como una chica, una niña débil. Se nota que he mostrado bastante confianza a todos mis demás congéneres. Aún me falta mucho camino para proyectar esa seguridad que tanto estoy anhelando. Y eso sería todo mi hermano, es todo lo que te puedo ofrecer. Si te gustó el video, dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Mikael y te desea, se quitándose el sombrero, una feliz noche mi hermano. Adiós.